La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos ha visitado los estudios de IMAX Televisión. En Garnación Medina nos ha contado los proyectos en los que el equipo de gobierno está trabajando para el próximo año, destacando la esperanza de los vecinos en que después de cinco años la Diputación Provincial convierta en realidad la carretera de Urda. Recordamos que el presidente del Ente Público, José Manuel Caballero, habló ayer precisamente de un nuevo plan de caminos en los que se invertiría nueve millones de euros. Pues sí que han llegado muchas demandas y yo les he explicado cuál es la situación, nosotros no tenemos las competencias, aunque es una zona y una parte que está dentro del casco urbano podríamos arreglarla, nosotros no podemos arreglarla porque no nos compete a nosotros. ¿A quién le compete? Le compete a la Diputación, entonces nosotros no podemos arreglarlo, no podemos decidir, vamos a tener recursos para o presupuestar una partida para que se pueda arreglar esta parte, no, 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 eso tiene que ser la Diputación. Han trasladado estas peticiones supongo que al presidente de la Diputación. Sí, sí, son conocedores desde hace tiempo y de hecho nosotros hemos solicitado por escrito muchísimas veces, lo hemos tenido in situ allí a principios del año 2017, que estuvo en Villarrubia y ha estado viendo cómo estaba la situación. ¿Y él se comprometió? Sí, sí, ya teníamos el compromiso desde hacía años en un plan que tenían de arreglo de carreteras que tienen en Diputación, ya teníamos el compromiso que iba a ser en 2017. Dejando a un lado el municipio Encarnación Medina, también se ha mostrado dispuesta a hablar del conflicto personal que está viviendo como alcaldesa de Villarrubia de los Ojos y es que ha sido acusada de prevaricación y malversación de fondos, esto es lo que dice la alcaldesa. El nombre que le han dado es ese, pero eso habría que explicarlo e informar para que todo el mundo sepa que eso ha sido una denuncia que el anterior alcalde hizo contra mí y presentó ante la Fiscalía de aquí, desde Oda Real. En su denuncia además, literalmente, él comentaba y dice que me denuncia porque yo le denuncie a él y la denuncia es por pagarle el premio de jubilación a un funcionario del ayuntamiento. Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, bueno, pues todo está en un proceso judicial, el fiscal dio traslado al juzgado y estamos en las diligencias previas, como eso todavía no se puede declarar nada más porque el proceso requiere, claro, de que todo eso tenga donde tenga que ser, donde se tenga que valorar y donde se tenga que juzgar, claro.